Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de Etam. Esto es parte de las texturas y de los colores de la nueva temporada. Puede verlas en los percheros de Etam, ubicados en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El peinado, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Jeritash, que me pidió que le comunique que durante el Jueves Santo va a atender en horario corrido de 12 a 16 horas, viernes santo cerrado, y el día sábado atenderá normalmente en horario corrido a partir de las 10 de la mañana. Damos una vuelta de página y escuchamos la reflexión del padre Rolando Erz que tiene que ver con la asunción del Papa Francisco. Y acá tengo Cristo hoy, con algunos detalles de él, ¿no? Es el argentino más importante. Bueno, eso ya lo saben ustedes, ¿no? Porque los chiscos para ser argentinos no son mandados a hacer. Somos buen material nosotros. Por eso dice la presidenta lo que dice nosotros. Fíjense ustedes esto, ole. Un Papa sonriendo. Qué raro. Nosotros tenemos un raro. Tenemos la solemnidad metida dentro. Entonces, claro, un Papa sonriente no es raro, ¿no? Hoy me enteré, por televisión, ustedes lo habrán visto también, el caso de un joven, un matrimonio joven, que él agradece al Papa la ayuda que le dio. Porque con eso fue un desafío. Primeramente lo desafió a terminar sus estudios secundarios. Después lo apuró, lo apuró y lo apuró para que termine. Está por terminar ahora el curso universitario. Le regaló una casa con muebles y todo. ¿Qué les parece? Eso no se sabe, ¿no? Eso no se sabe. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Hay tantas, tantas, tantas cosas para decir del Papa que no se podría. Estamos acá con la doctora. Un año podríamos estar. Y sí, y sí, un año podríamos estar. Y las cosas que van apareciendo todavía, que no sabemos nosotros. Bueno, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y sí. ¡Gracias!